Hoy, 11 de octubre, la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa María Soledad Torres. Esta es la fundadora de las hermanas Siervas de María, ministras de los enfermos, que tienen 126 casas en el mundo, con 2.380 religiosas. Nació en 1826 en Madrid, España, hija de un modesto comerciante que le estudiaron muy bien en la religión. Estudió con las hermanas Vicentinas y al ver la dedicación total de estas religiosas a los más pobres se entusiasmó por la vida religiosa. Pero era muy débil de salud y no fue admitida en la comunidad, solamente a la vez de 25 años lograría cumplir su anhelo de ser religiosa. El párroco de un barrio pobre de Madrid se entristecía al ver que muchos enfermos morían en el más completo abandono y sin recibir los santos sacramentos. Y pensó en reunir a un grupo de mujeres piedadosas que visitaran a los enfermos en sus domicilios y les ayudaran a bien morir. Al enterarse Soledad Torres de este deseo del párroco, se presentó a él para ofrecerse a ayudarle en tan caritativa misión. Ella desde niña había asistido a varios moribundos y sentía un gusto especial por asistir a los enfermos y moribundos. Era una gracia que le había concedido el Espíritu Santo. Aunque el sacerdote la rechazó en una primera entrevista porque le parecía muy débil y enfermiza para esas labores, después se dio cuenta de que era un alma de Dios y con ella y seis compañeras más fundó el 15 de agosto de 1851 la Comunidad de Siervas de María o Ministros de los Enfermos. La novedad de esa comunidad era que ellas debían asistir a domicilio y totalmente gratis a los enfermos que lo solicitaron. Por aquellos tiempos llegó a Europa la terrible epidemia del cólera y en los hospitales no cabían los enfermos. Muchos de ellos eran abandonados por sus familiares por temor al contagio. Fue entonces cuando María Soledad y su religiosa se multiplicaron por todas partes para atender a los más abandonados. El fundador de la comunidad se fue de misionero a lejanas tierras y el sucesor se dejó creer de cuentos y habladurías e instituyó la soledad del cargo de superiora. Ella se alegró de poder asemejarse a Cristo en padecer incomprensiones y persecuciones. En sus visitas a Jesús sacramentado ella obtenía fuerzas para sufrir con paciencia y por amor a Dios. Después se asupó la verdad de todo y fue restablecida en su cargo y bajo su dirección se extendió admirablemente a su congregación. Murió la santa el 11 de octubre de 1887 a la edad de 61 años. Fue canonizada por Pablo VI en 1970. Dios sea bendito por estas obras de caridad tan admirables que inspira a su santa iglesia católica. Que sigan apareciendo muchas más. Hoy 11 de octubre también celebraremos la fiesta de San Juan XXIII, el Papa Bueno.